y el señor. Bueno. Buenos días. Profe Arturo, buenos días. Buenos días. Hoy le vengo a presentar la crónica. ¿Perdón? Hoy le vengo a presentar la crónica, profe. Ah, bueno, muy bien. Yo no voy a recibir crónicas hoy. Yo tengo clase hoy de producción al aire, edición y reporterías. Gracias. Profe, buenos días. Hola, Rafael. Maestro, buenos días. Hola, Simeón. Entonces, muchachos, vamos a hablar primero en esta clase de las reporterías, ¿vale? La semana pasada hablábamos a grandes rasgos de lo que son las entrevistas periodísticas, ¿cierto? Básicamente la entrevista periodística, pues es un diálogo entre dos personas, les decía en ese momento, en el que la idea es sacar una información a partir de unas preguntas y a partir de las respuestas que daba nuestro invitado. Y hablábamos de que había que citarlo y todo el proceso, ¿no? De tener unas, un cuestionario básico y también, obviamente, a partir de las respuestas del invitado, pues sacar nuevas preguntas para, digamos que para, para poder tener la información sobre un tema específico, sobre una noticia, sobre una información que queremos, o del tema que queremos informar o el tema que queremos sacar. Les decía también que habían dos tipos de entrevistas, una informativa y la otra biográfica, ¿cierto? También les decía que, pues, el protocolo que se maneja debe ser con altísimo respeto, que la, obviamente, hay que trabajarlo con mucho formalismo, independientemente de que el invitado, pues, sea una persona que, que nosotros conozcamos o en la que nosotros podamos confiar o que sea, pues, muy fresco para las vainas, ¿cierto? De todas maneras, a nosotros como periodistas, nos corresponde manejar las entrevistas periodísticas con muchísimo respeto y con muchísima formalidad con la persona con la que estamos hablando o a la persona a la que vamos a entrevistar, ¿vale? Bien, también les decía que sobre el tema de la investigación, les hablaba de que para una entrevista hay que tener muchísima investigación del personaje que se va a hablar y también de la, del tema del que se va a hablar también, porque, pues, la idea también es poder de alguna manera hacer preguntas a partir de la base de la información que nosotros tengamos sobre algún tema. Dígame, Fabián. Profesor, eh, con respecto a la investigación del personaje, y es algo que, que, digamos, eh, no sé si hay tips, consejos para encontrar información, a veces es imposible encontrar datos, entrevistas, información de ciertos personajes. En ese caso, no sé, hay alguna recomendación, pues, pues, también, como sabemos, no todas las fuentes son confiables y demás, pero sí me ha pasado que de cierto tipo de personajes, que tienen cierto tipo de prestigio, pues, no, no hay mucha literatura al respecto, entonces, hay uno que hace, se va por preguntas genéricas. Sí, sí, ya definitivamente, si, si hay un personaje que no, que no, del que hay muy poca información, es decir, lo primero que uno siempre busca como periodista son las redes, ahorita, pues, que tenemos acceso antes, pues, era casi imposible, eh, pero ahorita, por ejemplo, lo primero que uno busca son las redes sociales de la, de la persona o del personaje, es lo primero, ¿sí? Entonces, uno busca las, mira las fotografías, lo que publica, entonces, uno ya más o menos uno se va haciendo una idea de cómo piensa, eh, de qué hace, ¿cierto? Dependiendo de lo que va publicando en las redes sociales, de los datos que dé o que publica en las redes sociales, digamos que ese sería como el primer, la primera fuente. Y ya el hombre tiene todo privado y bloqueado y no, pues, entonces, empezamos nosotros a asumir de acuerdo a las publicaciones que haga en las redes sociales, empezamos a asumir qué posiciones tiene, cómo es esa persona, ¿vale? Y ahí sí, ya con eso, con esa presunción, digamos, empezamos nosotros a hacer unas preguntas genéricas, pues, para conocerlo mejor, a ver si él nos desmiente lo que nosotros asumimos o, sí, definitivamente corrobora lo que nosotros podemos llegar a pensar. Entonces, también hay un poquitico de, de, ¿cómo se llama esto? De subjetividad por parte del periodista, de decir, bueno, este man, por lo que publica, debe ser un terrorista, debe ser uno, ¿sí? Pensar eso, pero nosotros se lo podemos preguntar al aire y ya él mirará si contesta o no. Entonces, nosotros podemos llegar a hacer eso. Entonces, si no encontramos ninguna información en entrevistas anteriores o en, en, en las redes sociales o en el archivo, sí podemos llegar a, a directamente buscar la información de la fuente. Entonces, ya ahí hay que tener una conversación previa, por ejemplo, con el invitado y decirle, mire, yo vi en las redes sociales que usted hace esto, esto y esto y esto, qué tan cierto es. Y de pronto, para también mirar si de pronto se pueden tocar ciertos temas, ¿cierto? Que no, que le vayan a incomodar al, al invitado, porque, pues, hay que tener mucho cuidado con eso, porque la idea de una entrevista periodística, pues, es básicamente darle un protagonismo a la persona invitada. Por eso yo les decía, en la clase pasada, no sé si se los alcancé a decir, que el periodista no es el protagonista de una entrevista, ¿vale? Por más que salga en verso, nosotros como, como, como entrevistadores no podemos llegar a ser más importantes que el invitado, ¿ya? Porque la idea es que el público conozca a esa persona, conozca a ese invitado, ¿ya? Entonces, eh, igual, dependiendo del tema, si es un tema diferente, por ejemplo, por decir algo, si nosotros vamos a ir a hablar, nos dieron una entrevista con el ministro Carrasquilla, ¿cierto? El ministro de, de Hacienda, que ahora es tan sonado en estos tiempos, pues, no le vamos a ir a preguntar de que cómo se hizo ministro, no, la pregunta es, bueno, ¿cómo ve el tema de lo de la reforma tributaria? Que es el tema de una, ¿sí? Ahora, ya si hay otro contexto y la cosa se da, pues, entonces, ahí sí podemos averiguarle su vida, qué hizo, cómo lo hizo, cómo llegó, tal cosa, ¿sí? Pero depende del enfoque que le queramos dar a la entrevista. Por eso yo les decía que hay entrevistas biográficas, es decir, donde conocemos directamente la parte personal del, eh, del invitado, o, eh, entrevistas informativas, donde básicamente nos centramos en un tema y el señor nos ayudará a, o el señor o la señora nos ayudará a resolverlo, a dar más detalles, ¿de acuerdo? Pero sí, Fabián, lo que usted dice, eso va dentro de las, dentro de las entrevistas biográficas. No tenemos, si no tenemos la información del invitado, pues, se la preguntamos, ya, sencillamente. Obviamente, hablamos con el primero y le decimos, mire, oí, me dijo esto o lo otro, y le preguntamos directamente al invitado lo que queramos saber, ¿vale? Obviamente, la idea es que no lo incomode porque pues tenemos que guardar también cierto respeto por la persona que es nuestro entrevistado o nuestra entrevistada ¿vale? una pregunta, o sea que si es informativa yo escojo el tema ahí podría escoger el tema y como hacer un alistamiento digamos de las preguntas que va a realizarle al entrevistado ¿cierto? si claro pero tiene que ser lógico pues si usted va a hablar de fútbol ¿a quién busca? no sé, podría ser un chico que juegue fútbol, puede ser ¿sí? podría ser depende del tema, puedo ir a buscar a un director técnico puedo ir a buscar a un a una leyenda o a un narrador también o a un narrador deportivo o a un comentarista pues de los de los a mí personalmente no me gusta hacer periodismo de periodistas entonces yo prefiero preguntarle a los que vivieron el tema ¿sí? porque pues el periodista sabe y conoce dentro de la dentro de su información pero es que hace el mismo trabajo que hago yo ¿sí? porque eso me corresponde a mí como periodista entonces pues yo para qué voy a ir a entrevistar a un periodista ya si si quiero conocer la vida de Hernán Peláez cómo ha sido su vida y todo eso porque pues él es una él es un maestro él es un referente ¿sí? pues eso es otra cosa pero si yo le voy a ir a preguntar de fútbol a un periodista pues va a saber lo mismo que yo ¿sí? o va o sabe lo mismo que puedo saber yo entonces pues en ese caso voy busco un director técnico busco un jugador lo que dice Rafael o busco si voy a hablar de fútbol juvenil pues voy y busco un muchacho de la cantera ¿sí? un entrenador de inferiores ¿vale? igual lo mismo entonces si yo voy a yo tengo que mirar a ver qué tema voy a tratar y tengo que ir a buscar la fuente que me ayude a resolver ese tema ¿vale? entonces no le voy a ir a hacer una entrevista biográfica a Daniel Pérez de Wynn porque pues con el debido respeto y ojalá que el señor no se vaya a ofender si de pronto ve este video creo que él está al mismo nivel que estoy yo entonces lo que pasa es que él está en Wynn yo estoy en el colegio superior de telecomunicaciones dando clase pero es estamos al mismo nivel en la carrera ¿ya? entonces en ese orden de ideas pues yo no voy a ir a hacer periodismo de periodistas y eso es un error en el que incurre mucho periodista joven van y escuchan lo que hablan en un programa de radio inmediatamente tuitean ay mire que tal cosa ¿sí? por ejemplo dijeron que el jugador tal se lesionó que el jugador Arturo Vargas se lesionó inmediatamente sale el trino se lesionó Arturo Vargas no puede estar para el partido periodismo de periodistas periodismo de periodistas y eso es una falla eso es un error eso es lo más mediocre que puede hacer uno como periodista ¿ya? entonces vuelvo y digo es mejor tener las fuentes ir a averiguar ¿ya? si yo por ejemplo tengo el contacto de millonarios ¿sí? y a mí me dicen oiga es que pilas que ese man se lesionó o está lesionado o estuvo en el médico yo llamo inmediatamente a millonario y digo mire lo que pasa es que me llegó esta información ¿es verdad? no, no es verdad listo no es verdad entonces llamé a la fuente y me dijeron que no era verdad porque es la voz oficial la que me está dando la información ¿vale? no un colega que puede estar al nivel mío o inferior ¿ya? entonces es para que ustedes se cuiden de ese tipo de cosas de esa maña de hacer periodismo de periodistas de escuchar los programas de radio para dar información pues qué bobada para esa gracia pues yo le digo a la gente vea escuchen tal programa y listo ¿sí? es que en Blue Radio dijeron que tal cosa eso es hacer periodismo de periodistas ¿vale? entonces otra cosa es citar la fuente pero de todas maneras sigue siendo periodismo de periodistas y eso es eso está mal hecho o por lo menos me parece a mí en una opinión muy personal me parece que eso es un facilismo caer en un facilismo tétrico es mejor ir a buscar la fuente ir a hablar con el que es y listo muchos periodistas tienen tienen sus números de teléfono y van cuando hacen su reportería le dicen al jugador venga hermano regáleme su número para yo llamarlo para escribirnos cualquier cosa ¿ya? muchos periodistas se vuelven amigos de los jugadores de fútbol o de los dirigentes o de los se vuelven amigos y y entonces ahí por ejemplo eso también puede llegar a ser un error porque pues usted no va a hablar mal del amigo ¿sí? entonces eso eso me pasó a mí una vez yo era muy amigo de los jugadores del Cooperamos Tolima pero yo entrené con ellos y y en alguna ocasión me tocó hablar de del Cooperamos Tolima no me acuerdo por qué razón empezando mi carrera me tocó hablar del Cooperamos Tolima y y pues en alguna línea yo dije que ese equipo no le hacía un gol ni al arcoíris en esa época y era cierto y pues me empezaron a escribir mis amigos ¿qué? ¿por qué? ¿tal cosa? hermano pero era la verdad era la verdad entonces en ese orden de ideas pues uno no o por lo menos yo no tengo como como disciplina ser amigo de mis fuentes porque en algún momento las voy a criticar y ¡pum! perdí un amigo entonces prefiero prefiero más bien ser muy cercano ¿sí? porque al final de cuentos ellos me brindan información pero no darles tanta confianza ni ser amigo porque pues tampoco ¿vale? entonces en ese orden de ideas pues también cuidarse de ese tipo de cosas son cosas que que son para el futuro ¿no? son vainas que a uno le pasan y son anécdotas ¿alguien me iba a preguntar algo? Simeón creo que era sí maestro resulta pues en el tema que usted dice comentando sobre sobre no hacer periodismo de periodistas es mi mi punto de vista ¿no? ¿cómo cómo puede uno acceder lo que decía también ahorita Rafael Hugo ¿cómo puede acceder uno a una información si realmente hay como un como un estrado de informaciones es como un estatus uno empezando esta carrera es jodidamente complicado ir a conseguir una entrevista con una persona que tiene un nivel superior ¿por qué? porque como que ese tipo de información la manejan periodistas que están por allá ya en ese tipo de conexiones a palabras blancas la lista negra la tiene otro tipo de gente es muy difícil uno a veces acceder a un jugador a un entrenador bueno sea en el deporte sea en la cultura en la música donde sea realmente a veces a uno le toca hacer periodismo de periodistas buscar primero en un periódico en una fuente en internet escuchar radio leer revistas para uno mantenerse informado sobre lo que pasa porque le queda uno muy berraco yo lo digo o sea yo sinceramente si lo digo a mí me ha quedado muy berraco a veces conseguir una entrevista con alguien que uno supere digamos para sacar un nivel ya más arriba de lo que uno hace normalmente le queda muy complejo uno hacerlo desde abajo como hace uno pues para empezar a enganchar ese tipo de cosas que camino hay que seguir porque ahí en eso si yo he visto que hay un uy hay un sesgo terrible hermano pues básicamente primero meterse en la cabeza que el derecho a la información es absolutamente inalienable y todos tenemos derecho a eso todos los periodistas tenemos derecho a la información tanto a darla como a recibirla vale entonces si usted está si usted hace parte de un medio de comunicación cierto establecido bien hecho serio con credibilidad usted va y golpea dice mire hagamos un favor yo soy fulano de tal yo vengo de este medio de comunicación y vengo a hacer una averiguación sobre tal tema con quien puedo hablar y listo no que no está que esto que lo otro bueno perfecto listo no se pudo entonces usted da la información con base en lo que tiene es que yo por eso les digo a mí no me parece lo que pasa es que a ver no quisiera que se tomara el hecho de hacer periodismo de periodistas como como algo satanizado como como a mí me parece que es facilismo pero cuando se coge como disciplina ya porque por supuesto a uno le toca averiguar oiga ir a donde un a donde un colega y decirle hermano eh qué pasó cuénteme usted usted tiene la noticia qué pasó y el tipo le cuenta y listo usted tiene esa información de lo que yo lo que yo hablo es que los periodistas los que hacen periodismo de periodistas no corroboran con las fuentes no corroboran con las fuentes entonces ¿qué hay que hacer? llamar a la fuente si el problema es por decir algo en el no que la reforma tributaria se cayó si o sea no pasó o no va a pasar o eso se cae y sale el rumor de que eso se cae no es salir a decir no es que tal medio informó que la reforma tributaria se cae no es simplemente ir y corroborar ministro ¿qué pasó? es que están diciendo que la reforma se cae no es que tal cosa tal cosa tal cosa tal cosa lo puede informar sí hágale pero es ir a corroborar la fuente ir a corroborarla con la fuente ¿vale? entonces usted dice no pero es que la fuente no me atiende bueno listo ¿qué hacemos? fuimos donde la fuente la fuente no me atendió listo y ya y entonces hasta que la fuente no saque un comunicado oficial pues nos quedamos con la versión que tenemos esa es la dinámica de la noticia y del periodismo y de la información ¿vale? porque hay lo que usted dice hay fuentes que son cerradas por ejemplo a mí a mí me pareció muy lamentable un comunicado que salió hace poquito siguiendo con el tema de deportes me salió me pareció muy lamentable un comunicado que salió no me acuerdo de qué equipo creo que fue del Pereira o bueno de uno de esos equipos de la B o que se van a ir a la B que dijo que no iban a hablar ni iban a dar más información a los medios de comunicación bueno eso es problema de ustedes la información de todas maneras hay que darla entonces si ustedes no quieren dar más declaraciones pues nos quedamos con las versiones que tenemos y punto y ya entonces eso es una dinámica ¿cómo hacer? sencillo ir a corroborar con la fuente ah que la fuente no me da la información listo me quedo con la versión que tengo entonces hasta que la fuente le dé por sacar algo oficial o hasta que la fuente le dé por atenderme ¿vale? entonces la fuente pelea con usted ay pero usted ¿por qué saca eso si eso no es verdad? entonces dígame cuál es la verdad dígame su versión de los hechos porque yo tengo esta versión y cuando voy a su oficina usted no me atiende entonces ese es el proceso hacer respetar la información hacerse respetar como periodista ¿vale? porque es que hay periodistas que van y llegan y van allá a la fuente y la fuente les dice no, no lo atiendo no le doy nada ah bueno, listo perfecto y se quedan con eso y ni siquiera publican nada eso es falta eso es falta de respeto a la profesión ¿vale? entonces nosotros no podemos nosotros tenemos que tener una dignidad sea la que sea y estemos en la posición en la que estemos ¿vale? siempre corroborar con la fuente ah que la fuente no da información problema de la fuente no mío Fabián Rofe también hay algo que me parece pertinente hablar y es que también hay un afán de algo que para mí ya no es importante pero es la chiva ¿no? ser el primero entonces también muchos medios son muy reservados en compartir su información para salir a decir algo que muchas veces está mal dicho ¿no? o se dice simplemente por decirlo de primeras y creo que eso también ha afectado mucho este tema porque hay medios que pues no comparten dan mal la información como las fuentes no revelan nada entonces se termina volviendo una noticia falsa un bombón real que es también como el afán de la famosa chiva o ser los primeros en dar una noticia cuando lo ideal es darla en su momento pero darla bien yo soy enemigo de eso por ejemplo yo soy muy enemigo de la chiva porque por lo que usted dice Fabián no es afán de dar la noticia sino de darla bien dicha bien dicha y corroborando con las fuentes y dándole la posibilidad a la fuente de que hable ¿sí? porque por ejemplo hay gente que dice por decir algo el presidente de la república ya sancionó la ley Vicky David eso por ejemplo entonces el presidente de la república ya sancionó la ley de reforma tributaria entonces uy fue pucha pero cómo la va cómo va a sancionar pero entonces los periodistas por darla por el afán de dar la chiva no dicen qué sancionó cómo lo sancionó qué es lo que implica ¿vale? si de verdad si la sancionó o no o todavía no la ha firmado y muchos medios que han caído en eso como el caso de nuestra amiga ¿cierto? pues cayó en un problema la sacaron de RCN por por tratar de dar una chiva y la embarró con lo de la comunidad del anillo ayer por ejemplo quedé yo sorprendido que al tipo ese palomino lo exoneraron de todo cargo por ese tema pero bueno en fin esa es la justicia de nuestro país de todas maneras vuelvo y digo el error que cometió Vicky el error que cometió Vicky fue no tener el rigor periodístico de revisar un video en el que no decía sino que un senador era gay o que bueno no sabemos si era gay que frecuentaba lugares nocturnos donde habían hombres o donde había prostitución masculina una cosa que no es tan habitual pero que existe Mauricio aparte le tiraron la vida y la carrera al pobre senador maestro consulta en el momento que yo tenga una información obviamente voy a la fuente para poderla validar y asimismo poderla generar entregar no tengo por parte de la fuente esa confirmación hago lo que usted está explicando lanzo esa información puedo llegar a tener algún proceso judicial por lanzar una información sin haberla confirmado con la fuente o sea puedo verme abocado a tener problemas depende de la información que usted dé porque si hay porque recuerde usted que hay informaciones que van en lo clasificado cierto o por ejemplo en lo jurídico lo que se llama la reserva del sumario que pueden incurrir en algún delito si por ejemplo si usted viola la reserva del sumario en un proceso eso para los periodistas que cubren fuentes judiciales obviamente eso incurre en un delito y lo puede meter a usted preso ya o lo pueden meter a usted en un proceso entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se va a revelar si por ejemplo en esos en esas en esas informaciones jurídicas es mejor tener permiso de de la entidad jurídica hasta dónde puedo informar saber hasta dónde puedo informar y eso solamente lo puedo corroborar con la fuente ya entonces por ejemplo otra perla de doña de doña Vicky no sé si ustedes se acuerdan una polémica que se suscitó por un micrófono abierto y por eso por eso es que es mejor cerrar los micrófonos que hablando con el compañero de trabajo dijo entonces San Clemente sí sabía y no sé qué y sí no sé si ustedes escucharon esa polémica que no pasó nada porque nadie dejó pasar nada sí porque nadie fue capaz de de montar el alboroto ¿vale? eso es violar la reserva del sumario eso es violar porque se publicó una cosa que que de un proceso que pues que hasta ese momento no se sabía y que estaba clasificado ¿sí? y ahí se violó la reserva del sumario ¿qué pasa? que no nadie hizo eco de eso ni nadie demandó ni nadie no sabemos por qué ni nos importa entre otras cosas porque lo que pasa con esa señora no me interesa pero pues debió haber pasado algo debió haber pasado algo porque esa señora debió haber dado muchas explicaciones de por qué afirmó lo que afirmó ¿cierto? entonces entonces lo que usted lo que usted pregunta Mauricio se lo respondo con un depende de la información que usted tenga ¿vale? depende de la información que usted tenga ok señor y obviamente nosotros tenemos una cuestión que se llama el derecho de duda ¿cierto? el beneficio de la duda el beneficio de la duda perdón eso el beneficio de la duda que nosotros podemos decir tenemos esta versión y estamos esperando que la corrobore la fuente ¿sí? yo informo lo que sé nos falta ver qué dice la fuente o estamos averiguando con la fuente o hasta el momento la fuente no ha querido dar declaraciones ¿sí? pero ya depende de la información obviamente depende y eso está dentro del rigor periodístico eso ustedes lo van a saber más en detalle más adelante cuando estén ya profesionalizando su carrera bueno todo esto muchachos para decir que de las entrevistas informativas ojo de las entrevistas informativas nosotros podemos sacar un hijito más pequeño que se llama la reportería la reportería es algo muy sencillo la reportería básicamente es una mini entrevista que se le hace a una persona a un experto a una persona que nos pueda complementar la información que nosotros estemos dando ¿vale? voy a hacer un ejemplo aquí con algunos de ustedes le voy a pedir a favor a Mauricio maestro puede repetir porque se le escuchó entrecortada la definición que acaba de dar por favor perdón si se me escuchó entrecortado que pena bueno entonces repito la reportería nace de las entrevistas informativas ¿cierto? en donde estamos básicamente cubriendo un tema una noticia que se está presentando en el momento y que ya sea que la presentemos en vivo o que la presentemos pregrabada como una nota pregrabada nos permite hacer una entrevista pequeña corta breve puntual ¿cierto? a una persona que conozca la noticia o que nos pueda complementar una información que nosotros estemos dando ¿cierto? entonces yo voy a ¿quién me ayuda? ¿quién me hace el favor de ayudarme como a ayudarme con la reportería? hágale maestro bueno Mauricio entonces Mauricio usted va a ser el ministro de Hacienda ¿sí? y obviamente vamos a hablar de la reforma tributaria usted contésteme lo que le nazca tranquilo usted no se preocupe yo le hago la pregunta entonces básicamente la reportería se hace al vuelo inmediatamente nosotros tenemos que ir por ejemplo supongamos que me mandaron a mí a a una rueda de prensa donde está el ministro el ministro viene saliendo y entonces inmediatamente yo lo abordo ¿cierto? le digo ministro qué pena le puedo hacer una pregunta para CDST Radio claro Arturo cuéntame bueno permítame por favor un momento yo acuadro aquí ustedes con su grabadora de periodistas o en el celular en su celular ustedes tienen una aplicación que se llama grabadora de sonidos si la tienen la tienen ahí búsquenla es que como no la utilizan porque se la pasan utilizando Whatsapp Twitter Facebook todo eso Instagram ¿cierto? entonces el celular no es solamente para eso no es solamente para no también hay una cosa una aplicación que se llama grabadora de sonidos ahí en el celular ¿cierto? entonces utilícenla ah claro primero quítenle todo lo que tenga que ver con internet llamadas todo para que nadie los vaya a interrumpir ¿cierto? y cogen esa grabadora de sonidos o si tienen la posibilidad de tener una grabadora de periodistas ¿vale? cójanla actívenla y pongan a grabar ¿vale? y entonces maestro en ese orden de ideas una pregunta créame yo tengo una grabadorcita de esas de periodistas las pequeñitas de casete chiquitico de hace mucho tiempo la pregunta es ¿cómo transmito después esa información que tengo grabada en ese casete ¿cómo la vuelvo digital? ¿hay forma después de cómo volverla digital y todo el cuento? claro en un editor de audio ya ahorita vamos para allá un convertidor con su con su cablecito me imagino las grabadoras de periodistas de ahora tienen un cablecito con el que se puede pasar todos esos archivos al computador ahora si la si la suya es de las viejas que me tocó usar a mí también que son de casete es vieja de casete de casete pues entonces con un cable de audio ¿cierto? de mini plug a mini plug ustedes yo les enseñé que cables eran ¿cierto? mini plug a mini plug usted lo conecta al micrófono al plug del micrófono del computador y y en la grabadora lo conecta donde están los audífonos y reproduce reproduce la nota y la graba en un editor de audio perfecto la pone a grabar en un editor de audio y listo y ahí le salen las ondas las reglas la cuadra toda la vaina ¿vale? por ahora vamos a vamos a ver el proceso entonces usted aborda con mucho respeto a la persona como lo acabo de hacer ministro qué pena para CDST Radio un par de preguntas usted me dijo que sí listo cuadro la grabadora de sonidos y entonces arranco con mi nota ¿de qué voy a...? ministro le voy a preguntar sobre la reforma tributaria ¿no hay problema? no ninguno Arturo adelante perfecto ojalá fuera así de fácil pero bueno igual listo entonces porque a veces estos tipos salen pues listo entonces ministro para CDST Radio muy buenos días ministro ¿en qué se basan o cuáles son los puntos más importantes de esta reforma tributaria? hola Arturo buenos días un saludo a todos sus oyentes pues básicamente es el poder recuperar toda la cantidad de dinero que hemos invertido por tema COVID ya que las cuentas que tiene el gobierno en este momento no darían para no darían para terminar un buen año económico ministro ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿cuánto dinero esperan ustedes recaudar con esta reforma tributaria? Arturo pensamos recaudar con esta nueva reforma 25 mil billones de pesos para poder sacar adelante todos los proyectos que tiene el gobierno y poder así cumplir con lo que el presidente Duque en un principio en campaña lo planteó ¿esperan ustedes un acuerdo de los congresistas para poder llevar a cabo los debates que se requieren para pasar esta reforma? sí señor los estamos llamando para darles mermelada mantequilla y etcétera y a fin de que no la puedan llegar a aprobar listo ministro muchísimas gracias y el ministro sale y se va entonces yo paro mi grabación ¿cierto? verifico que la grabación esté entonces aquí me sale miren si ustedes se dan cuenta me sale un menú ahí guardar la grabación entonces yo le pongo un nombre ¿cierto? entonces le voy a poner aquí min hacienda ¿sí? min hacienda así miren creo que se alcanza a ver ¿sí? min hacienda aceptar ¿ya? y entonces me voy y la escucho ministro para CST Radio muy buenos días ministro ¿en qué se basa? ¿cuáles son los puntos más importantes de esta reforma tributaria? hola Arturo buenos días un saludo a todos sus oyentes pues básicamente es el poder ¿sí se escuchó? sí señor bueno perfecto listo entonces si no tengo tiempo ¿cierto? si no tengo tiempo de ir a la emisora y editarla pues entonces ¿qué hago? porque ya me están llamando para pasarla al aire inmediatamente ¿sí? entonces ¿qué hago? sencillo yo lo que hago es básicamente voy cuadrando cuadro la cuadro el archivo y lo voy cuadrando hasta donde hasta el momento en que él arranca la respuesta ¿cuántas que tiene el gobierno? pues básicamente es el... ministro ¿en qué se basa? ¿cuáles son los puntos más importantes de esta reforma tributaria? hola Arturo buenos días un saludo a todos sus oyentes ahí ¿cierto? y entonces ¿qué hago? al aire en el noticiero entonces yo digo Arturo Vargas con la información económica sí muy buenos días a los oyentes de CST Radio en la información económica tenemos que decir que el ministro estuvo en el Congreso de la República presentando el proyecto de reforma tributaria que espera hacer un recaudo importante de dinero para las arcas del Estado y cubrir algunos programas sociales que tiene el gobierno hablamos con el ministro Mauricio Camacho quien nos comentó lo siguiente acerca de la presentación de este proyecto pues básicamente es el poder recuperar toda la cantidad de dinero que hemos invertido por tema COVID ya que las cuentas que tiene el gobierno en este momento no darían para no darían para terminar un buen año económico y ministro de cuánto dinero estamos hablando cuánto dinero esperan ustedes recaudar con esta reforma tributaria Arturo pensamos recaudar con esta nueva reforma 25 mil billones de pesos para poder sacar adelante todos los proyectos que tiene el gobierno el ministro también recalcó que espera un apoyo del Congreso de la República para poder llevar a cabo esta propuesta listo esa es la forma muchachos como ustedes tienen que presentar sus reporterías cierto ustedes hacen un lead de inicio de introducción presentan al invitado y el audio que tienen que pasar es el del personaje en cuestión si si se fijaron exactamente con este ejemplo como es si señor si profe queda claro lo que es una reportería si señor ahora si la cosa es editada si la cosa es editada pues ustedes sacan lo más importante que el hombre declaró cierto y lo ponen al aire la idea es que una reportería o las reporterías que ustedes vayan a presentar demoren entre 40 que sean audios entre 40 y 90 segundos entre 40 y 90 segundos vale ya la seguimos en la segunda parte vamos a cortar acá esta primera parte y les doy más detalles en la siguiente en la siguiente vale